hola bienvenido a otro video de ASMR en el canal de Sasha donde te invitamos siempre a dormir muy bien yo pago solo suscríbete y activa la campanita hola prepárate para un nuevo trance hipnótico para que puedas dormir y sobre todo para que te despidas del insomnio de los malos pensamientos y del estrés si tu como yo no logra dormir por tantos pensamientos negativos por tantas cosas que debemos hacer o pendientes y no logras conciliar el sueño porque los pensamientos y esas voces en tu cabeza no te dejan relajar pues este video es para ti te invito como siempre a ponerte en una posición cómoda en un lugar cómodo donde te sientas bien donde sientas confort y sobre todo preferiblemente en un lugar donde no te sientas digamos no exista la posibilidad de interrupciones tratemos tratemos de ignorar todos los ruidos externos de ambas partes si llegaran a existir y concéntrate solo en mi voz y sobre todo repite mentalmente todas las instrucciones y mensajes que harán que esta hipnosis tenga éxito estas en ese lugar cómodo hola hoy voy a hacer un video muy especial porque vamos a hacer un 8D casero casero trae por acá quema agua calientita 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 porque acá en Roma hace un frío increíble y vamos a hacer un té juntos es hora del citame así que si si me quieres acompañar te invito a esto por el video y hacerte un té también ok he elegido para hacer el té juntos un té he elegido para con con frutos frutas del bosque frutos del bosque como se dice me encanta este té es uno de mis preferidos ¿cuál es tu té preferido? ¿cuál es tu té preferido? obviamente si podía dormir lo más seguro es que hubiese utilizado una manzanilla una manzanilla pequeñita que a un 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 me quedo un buen trabajo por hacer sobre todo para editar el video y el audio en 8D pues simplemente he decidido calentarme con un tecito obviamente en tu compañía mira como sale el humo vamos a darle un poquito de tiempo que repulse un poquito de tiempo tiene un aroma espectacular a mirtirlo y 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 ¡Suscríbete! 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 Tehco, tehco, tehco Saudita llegóл 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Muy bien Probablemente ya te sientas mucho mejor Porque la respiración está tomando un ritmo natural Y comienzas a sentir adormecido tu cerebro Cerebro, cerebro, tu cerebro se está durmiendo Durmiendo, 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 durmiendo Tu cerebro comienza a apagarse Estás sumergido en un estado de relajación Relájate, relajate, relajate, relajate En este momento tu cabeza se encuentra en blanco En blanco, en blanco, en blanco Tu cabeza está en blanco, en blanco, en blanco No logras pensar en nada más que en una pared o un muro en blanco Todo está en blanco Cerraste los ojos y solo ves blanco Un muro blanco Es como si estuvieras en cerrado en un cubo blanco No hay ruidos No hay fastidios Todo está en blanco No hay más pensamientos No hay más pensamientos Ningún pensamientos Ningún pensamientos viene a tu mente Tu mente está en blanco En blanco En blanco En blanco Ahora visualizarás todo tu cuerpo Visualizas mentalmente tu cuerpo Y te das cuenta que tienes todo el cuerpo pesado Pesado, 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 pesado No responde No responde Tu cuerpo está pesado Como muerto Inmóvil Todo está en blanco Ok, creo que ya está listo No sé si se logra ver El humo De la taza Mira que rico Calientito Calientito Acá en Roma Está haciendo frío Bárbaro Calientito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dormido, tu cuerpo se durmió, tu cerebro está en off y comienza solo a mentalizar y visualizar tu cuerpo que está en reposo Ahora, llena ese escenario en blanco visualizando tu cuerpo pesado y en reposo y comienzas a señalar uno y cada uno de tus puntos de estrés Y en esa imagen que has visualizado de tu cuerpo, ok, comienza a señalar con puntos rojos Y esos puntos rojos señalan o dolor o estrés, incluso pensamientos negativos en tu cabeza Pon un punto rojo en todas las áreas que necesites sanación Y en todas esas áreas donde el estrés o el dolor no te deje relajarte, calmarte o dormir Mira, estuve un poco malita, así que no hice mucho, estuve encerrada en casa Aparte que hacía un frío horrible y tremendo acá en Roma, como hoy por ejemplo Y ha llovido también mucho Yo odio el invierno Yo soy una chica de Playa Sorial Arena, como quien dice Coloquemos un poquito más de agua De hecho, aún estoy un poco congestionada No sé si se nota No sé si se nota Pero el tacho No sé si nota Entre otras cosas Me pregunto ¿Qué videos les gustaría ver esta semana? Ya saben Ya saben, subo videos todos los días Y Hay dos Uno, dos días Que no sé qué hacer Bien, ya saben, un buen día Tengo un poquito más de vida Tengo un poquito más de vida Otro Otro Un poquito más de vida Tengo un poquito más de vida ¡Tengo un poquito más de vida! Tengo un poquito más de vida Tengo algo más de vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien continúa a señalar cada uno de los puntos no los pienses mucho simplemente señala con puntos rojos donde hay dolor o necesidad de sanación por cualquier motivo en tu cuerpo o cabeza muy bien perfecto ahora imaginemos que llega un poco de agua es como si al improviso te consiguieras en una tina o bañera sumerge tu cuerpo ahí y el agua poco a poco comienza a limpiar y a lavar todos tus puntos rojos el agua comienza a fluir y baña todo tu cuerpo el agua está a la temperatura perfecta no es fría ni caliente te proporciona solo un placer absoluto y sanación y el agua pasa por tus pies pasa por tu cuerpo por tu abdomen y llega a tu cuello y a tus hombros y finalmente y finalmente a tu cabeza y te sana el agua se está llevando todos los puntos rojos de una manera sutil el agua está sanando todos tus puntos rojos se los está llevando el agua y todos los puntos rojos que habías visualizado se convierten en puntos azules puntos azules de relajación de paz de calma puntos azules de sanación y sobre todo el agua refresca tu cabeza tu mente eso sí mi plan sale bien y logro poner el video interactivo esta semana esperemos con Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.